Hola, buenos días, tardes ya casi. Lo primero que quiero hacer es agradeceros enormemente a todos de estar aquí. Es maravilloso haberos visto por el Congreso, disfrutar, aprender, comunicaros, compartir. Bueno, de verdad, estoy muy emocionado. Lo segundo que quiero hacer es dar disculpas porque me ha sido completamente imposible preparar ningún PowerPoint para la presentación. Es decir, voy a hacer lo que pueda. He estado estos días, ayer tuve que cancelar una charla que por suerte me la pudo sustituir Juan González. He estado a punto de que no me funcionara nada, lo he arreglado hace media hora a Esca. Haré lo que pueda para enseñaros lo que es el proyecto SAC. Y roguéis, ruego que me disculpéis si no es una presentación tan interesante o tan bien preparada como las dos anteriores. Bueno, mi presentación tiene que ver en parte con lo que acaba de explicar Javier. También tiene que ver con sistemas de posicionamiento. Pero en este caso está más orientado quizá a sistemas industriales o a sistemas de trenes, por ejemplo. Voy a contar un poco si me funciona el ordenador que antes se me ha estropeado. Bien, va a volver a fallar. Bueno, fallos del directo. No sé si es mejor dar paso a Madepablo mientras arreglo esto para... Es que es un poco... Si no tengo el software no puedo enseñar nada. Madepablo, ¿te importa? Lo siento por la chapa que no ha terminado en nada. Ahora hazlo a mi portátil y... Bueno, ahora sí, parece que ya está todo solucionado. Muchas gracias a Miguel Ángel de Pablo por sacarme del apuro. Bueno, como ya he dado la introducción antes, pues simplemente empezar ya a contar de qué va esto del proyecto SAC. Cuento un poquito desde el principio el por qué empezamos a hacer esto. Yo estuve viviendo durante un breve tiempo en Inglaterra, en Londres, y una de las líneas que tenían de metro resulta que va sin conductor. Igual que el metro de Madrid, la lanzadera de la Terminal 4 a la Terminal 4 Satélite, pues son trenes que van solos. Lo que pasa es que en Madrid es de un punto a otro y de otro al uno, y aquí en Londres pues era una serie de recorridos y todo iba completamente automático, salvo un segurata que estaba comprobando que nadie se dejara la mano fuera mientras se cerraban las puertas. Que eso no se puede automatizar porque la estupidez humana supera cualquier previsión de un ingeniero. Y bueno, pues yo volví aquí a España con ganas de hacer algo parecido, de ver cómo leches haces para que trenes o vehículos de cualquier tipo puedan seguir a través de un trazado, que se respeten entre sí, es decir, que utilizando una misma pista puedan llegar a convivir entre ellos, que no se pisen, que no se machaquen, que tengan salidas y entradas como si fuera la M30, tú vas a una nacional, luego vuelves, te aseguras de ceder el paso a los que ya están dentro del circuito interior para no atropellarles, y junto con otro compañero de aquí, del Padre Piquer, desarrollamos la primera versión de lo que llamamos proyecto SAC. SAC significa Sistema Automatizado de Conducción. Voy a ir pasando los primeros prototipos, cuidado que pesan. Bueno, esto como veis, son dos robots muy básicos, las placas son realmente toscas y enormes, y básicamente lo que tenían estos eran una placa de control, una placa Wi-Fi, que no es Wi-Fi, que es wireless, ahora explicaré un poco de qué va, un par de servos, ruedas de motor, y luego lo que tiene un sigue lineas, que es sensores reflexivos de infrarrojos, para ir siguiendo un sistema. Ese sistema funcionó bastante bien, aquí tenéis una presentación que hicimos en el concurso de Madrid Bot, estos son con una resolución extraordinaria los dos robots, bueno, no voy a mostrar todo el vídeo, pero aquí, por ejemplo, esa señal que hay es un CD al paso. El circuito está dividido en cantones, que es como la denominación técnica en trenes de zonas divididas. Si un vehículo está ocupando un cantón, en este caso este, el otro se queda esperando hasta que este atraviese esa línea, que indica que el otro tiene el cantón libre, con lo cual puede continuar. También tiene detección, o tenía esta versión de detección, de cuándo dos robots estaban en el mismo cantón, de forma que al siguiente le llega, como ahí en el caso, le llega la señal al que va atrás, de que tiene que disminuir su velocidad si no quiere atropellarlo delante. Básicamente esas eran las dos funciones que tenía, es decir, cuando se incorpora después de haber salido, pide permiso, o sea, hace un CD al paso, y si detecta que dos están en el mismo cantón, pide permiso. O sea, se espera hasta que el otro haya avanzado de cantón. En este caso no había ordenador de por medio, aquí básicamente hay un 16F628A, que era el cerebro de todo. Aquí dentro hay otro módulo inalámbrico, como el que podéis ver en los robots que estoy pasando, este cacharrito verde que hay ahí. Es un módulo inalámbrico, bastante cabrón por cierto, luego hablaré de una librería que tengo hecha para Arduino, que quería liberar aprovechando esta presentación. Y lo bueno que tiene esta librería de la cual luego hablaré es que te tienes que pegar tú con todo. No tiene protocolo de... o sea, en capa 2 no tiene protocolo. Es decir, tú tienes que hacer tus sistemas de impedir que haya colisiones, de ver quién habla en qué momento, ¿vale? Y utilicé una mejora o un sistema parecido a Aloha, que es, bueno, el padre del CSMACD o uno de los precursores. Luego hablaremos un poquito. Entonces, este aparato recibía las señales de todos los robots que según van pasando por eso, ¿vale? Esas son señales diferentes en todos los casos que van mandando el código de en qué cantón se encuentran. ¿Vale? Esto lo recibe, va mostrando con cada uno de los LEDs, este estaba preparado solo para dos robots, va mostrando qué robots se encuentran en cada posición y toma decisiones que luego los robots reciben y acatan. Bueno, esta versión estaba muy chula, pero básicamente fallaba bastante por el tema del geoposicionamiento. Es decir, aquí los robots tienen que, con unos sensores que podéis ver cuando pasen, van leyendo cuál es el código que hay aquí, de forma que si el robot va ligeramente inclinado y no lee bien los sensores, pues se puede pensar que está en otro cantón diferente y transmitirlo. Con lo cual, bueno, eso era un fallo. Otro fallo era que solo estaba preparado para dos robots. Bueno, total, que después de unas cuantas pensadas, pues me lancé a hacer la segunda versión. La segunda versión ya me quité de historias, yo no soy para nada hábil con las cosas mecánicas, me compré un chasis de un juguete de los chinos y sobre él monté ya todo el... Este lo paso cuando haya hecho la demo. Monté toda la electrónica, solo que en este sistema cambia un poco el paradigma. Para este sistema lo que tengo implementado es un lector de RFID que va pegada a la antena justo a la base del robot y estos son los indicadores de los cantones. El robot cuando va pasando por cada uno de estos, lee el tag, que además tiene una codificación que impide que haya errores de lectura, lo notifica y en vez de notificarlo a un cacharro hardware, esta vez decidí que lo quería hacer con un software. Entonces, bueno, básicamente intenté hacerlo como Miguel Ángel de Pablo con el Lazarus pero fue tan inútil que no conseguí interactuar con el portoserie así que caí en Qt, que no está mal tampoco, está muy bien. Qt tiene una serie de librerías muy chulas para interactuar con Arduino y me creé esta Q3 que nos permite hacer más o menos las mismas funciones solo que aquí es la lógica interna del ordenador, de la programación de este programa el que decide cómo van a interactuar los robots entre sí. Entonces, bueno, no tengo pista, no tengo cómo mostraros cómo circularían entre sí pero sí que puedo haceros una demo de cómo va localizando. Esto que hay aquí, que es lo que me ha dado un montón de problemas hoy, es la estación receptora. Esto simplemente recibe los mensajes que se mandan por wireless del resto de los robots y se los pasa en un formato específico a la aplicación esta que lo que hace es interpretar y tomar acciones en consecuencia. Entonces, no me va a funcionar, pero bueno, yo lo intento. Vale, ahí me conecto. Preseteo. Ahí a la izquierda de esa ventana es de debug. Ya me está diciendo que el ID0 ha arrancado. Aquí, una cosa que intenté es que el firmware que lleva la placa base, la estación receptora y el firmware que llevan los robots sea el mismo. Es decir, yo cuando programo una estación base o un receptor, programo lo mismo. Lo único que difiere es un identificador que está en el ROM en cada chip que dice si algo se va a comportar como una base receptora o si se va a comportar como un robot que va andando. De forma que el código solo se toca una vez y vale para todo. Bien, bueno, ya tenemos que ha detectado que ha arrancado esta estación, la estación base. Esto es lo que va a fallar. En cuanto yo arranque este robot, lo primero que hace es mandar una baliza. Dice, hola, soy el robot número tal. Y además, cada X tiempo va a mandar un heartbeat para señalar que sigue vivo. Si un robot deja de estar vivo durante mucho tiempo, aquí aparecerá como que está desaparecido y se supondrá que ese canton está ocupado. La idea de esto era garantizar que en el peor de los casos nunca llegara a haber un choque. Entonces, mandaría una señal a todos los demás diciendo que se paren, que un robot está desaparecido y que no sabe en qué situación se encuentra. Esto va a fallar, como digo. Bueno, no ha fallado. Bueno, aquí nos muestra que hasta ahora ha sido recibido un heartbeat del robot 1 y se ha mandado una CK. Es decir, la estación base dice, vale, sé que el robot 1 está despierto. Bueno. Bueno, como veis en el dibujo, no soy muy hábil con el diseño gráfico, pero sí que he tratado de hacer que cada cantón, cada sector, esté más o menos bien indicado. Las tarjetas son tarjetas RFID normales, de las básicas, tienen cada uno un numerito, que corresponden con el sector en el que se encuentra el robot. Entonces, bueno, hay ciertas órdenes que le puedo mandar yo de aquí. No lo voy a probar porque la batería está bastante chunga y como le mande que empiece a andar, que sería con... esto es movimiento manual, ¿vale? Esto es de debugging. En realidad yo lo que haría es mandar este tipo de datagramas, ¿vale? Que es decir, a este robot le mando que vaya a tal posición y a tal velocidad, ¿vale? Entonces, el robot entendería ese tal, seguiría geoposicionando en cada uno de los sectores y cuando detectase que está en el sector en el cual tiene que tomar la salida, se desviaría. ¿Vale? Pero ya os digo, no tengo baterías como para hacer una demostración, tampoco tengo una pista. Y probar esto, pues funcionaría. Es decir, yo lo doy aquí, avanza manual, no lee ningún sensor, simplemente hace el... bueno, recibe la orden. Entonces, vamos a ponerle al sector cero. Si todo sale bien, debería aparecer un puntito ahí. Decidme que sí, por favor. Vale, suponemos que el robot sigue andando. Atraviesa el canto en dos. ¿Vale? Esto, evidentemente, está solo en la versión esta de prueba, es la negociación que hace el robot con la estación base. Se van viendo, se irán... De vez en cuando llegará un Harbitz diciendo del robot que sigue vivo. ¿Vale? Y bueno, pues como os podéis imaginar, pues si han funcionado estas dos, todas las demás irán funcionando. Esta va a tardar un poco más porque ha renegociado, es decir, ha mandado un paquete, ha habido una colisión. Esto trabaja 2,4 GHz, con lo cual todos vuestros móviles que estén con Wi-Fi están molestando a mi robot, que lo sepáis. ¿Vale? Bueno, en fin. Ah, vale, 5. Vale, 5. Y bueno, esta básicamente sería la demostración de que funciona. Ya os digo, esto es un desastre. O sea, no me he preparado ni un guión, ni había... O sea, no he tenido tiempo de nada. No sé si me he dejado partes importantes por decir, si he conseguido transmitiros cuál es la finalidad o el funcionamiento de esto. Si queréis os cuento un poquillo... No sé cómo vamos a tiempo. Va bien. Bueno, no sé, un poco más técnico. Si queréis os cuento el protocolo de comunicaciones. Bueno, os cuento primero el módulo este. Ahora sí que lo puedo pasar. Si queréis echar un vistazo. Si abrís la tapa de las pilas, ahí está contenido la antena. Y esto lo voy a pasar también. Este es para que no roben las ideas de la TIA. Vale. Bueno, el módulo wireless, ese cuadradito, es un módulo un poco puñetero de Cypress. Hace comunicación en 2,4 GHz. Y utiliza un sistema de emisión que se llama DSSS. Esto lo que hace, básicamente, así por no aburrirlos demasiado, es generar patrones de ruido. Patrones de ruido que son reconocibles por alguien que sepa utilizar, que sepa que esté utilizando el mismo patrón de reconocimiento. ¿Esto qué es lo que permite? Bueno, pues básicamente esto es casi inmune al ruido. Además, no utiliza banda estrecha, sino que utiliza un montón de ancho de banda para transmitir. De forma que, bueno, la información consigue llegar a pesar de que haya sistemas de jamming. ¿Vale? Es bastante inmune al ruido. Y además, bueno, aquí no lo he mostrado, pero en ambos sistemas hay una clave. ¿Vale? Hay una clave que si no coincide la clave en uno y otro sistema, no se puede intercomunicar. Bueno, la cuestión es que esta placa lo único que hace es capa 1, capa física. Es decir, te permite intercomunicar dos cacharros que tengan el mismo circuito, pero de capa 1 para arriba no te da nada. Es decir, si quieres que algo se transmita y garantizar que se ha transmitido, tú tienes que encargarte de hacer el protocolo de, oye, mira, yo te mando. ¿Has recibido algo? No, pues te lo vuelvo a mandar. Oye, ¿qué te estás esperando una respuesta? Pues, entonces, básicamente lo que cogí fue lo más sencillo que se me ocurrió. Luego, unos meses más tarde, me di cuenta de que eso lleva inventado 25 años, que se llama protocolo Aloha, que básicamente lo que hace es asigna unos tiempos, disculpadme si no lo explico exactamente, ¿vale? Porque ya os digo que no he tenido mucho tiempo para prepararlo, pero asigna unos tiempos en los cuales, a ver si recuerdo. Es que me lío con el Aloha y el Aloha ranurado, que es la siguiente versión. Bueno, básicamente lo que hace mi protocolo es, manda un paquete. Si ese paquete no recibe una respuesta, en un tiempo determinado, en un timeout, vuelve a mandarlo. Y además lo que hace es, cada robot, según su identificador, tiene unos tiempos de reintento diferentes. Es decir, si yo la primera vez he coincidido con otro robot que está mandando información, a ninguno les habrá llegado la confirmación de que ha mandado su paquete, con lo cual uno lo intentará retransmitir en tiempo por X y otro en tiempo por X más 1. De forma que el siguiente reintento nunca coincidirá de los dos, con lo cual los dos se podrán comunicar de nuevo. Básicamente este es el sistema que está implementado. Y funciona, por lo que yo vi, hasta 5 robots, hasta 5 sistemas comunicándose. Se consigue que, bueno, con unos retrasos que llegan hasta 4 segundos, que es una barbaridad, pero consiguen comunicarse todos sin que se pierda ningún paquete. Bueno, el sistema de comunicación del módulo Wi-Fi es por SPI y es muy puñetero. Hay que inicializar, no exagero, son 25 o 30 registros del microcontrolador que lleva este cacharro por dentro. Todo tiene que estar cuadrado perfectamente para que funcione. Así que decidí hacer una librería para Arduino para controlarlo fácilmente. Ahora simplemente tienes que mandar, ponerte en espera, esperar a que llegue un paquete. Son 10 o 12 comandos para manejar. Lo que no está implementado en librería es la capa de control de que ha llegado la información. Es decir, yo solo proporciono un envía este dato, recibe este dato, básicamente. Y o inicializa, resetea, etc. Y no sé si me dejo algo por explicar. Ahora cuando llegue a casa y descanse de todo esto, publicaré la librería. Y poco más, no sé si tenéis alguna duda. ¿Me podéis tirar ya los tomates? Y de verdad, mil perdones por no haber preparado un poco más la presentación, pero ha sido completamente imposible. Ya lo siento. No sé si lo has dicho ya, a lo mejor no lo he oído. Has comentado que cuando cambiaste las tarjetas AirFit, redujiste los errores de identificación de señales. ¿Con qué? ¿Con un checksum? ¿Cómo hiciste eso? Básicamente un checksum. O sea, esto internamente el propio lector de RFID ya lo tiene, pero directamente, yo las tarjetas están codificadas con una forma, de forma que cuando el robot lee una tarjeta que no coincide exactamente con lo que tiene esperando, la da por inválida. ¿Y entonces? Entonces no sabe dónde está. ¿No se para? No, no se para. Continúa andando. ¿Qué es el problema? Eso me pasó en la presentación del concurso de Madrid Bot. Uno de los robots se perdió, por ejemplo, yo le había dicho a uno de los robots que saliera en la salida 2. ¿Qué ocurrió? Justo que no leyó el tag que había ahí. Lo que sucedió fue que se tuvo que dar una vuelta más, pero todo lo demás sigue funcionando. Es decir, lo único que conseguimos es un retraso, es decir, no ha detectado su salida, con lo cual sigue dando una vuelta más hasta que vuelva a leer el tag correctamente. ¿Y eso no le afecta a las condiciones porque sigue creando el estado de la respuesta? Mientras sigue andando, sigue comprobando todo lo demás, es informado de que tiene otro en el mismo cantón, es informado de que tiene que hacer el ceda al paso. Sí, sí. O sea, en cuanto a seguridad no debería haber ningún problema, solo que es poco eficiente, es decir, se tendría que dar otra vuelta más. Hola. Este sistema, por lo que veo, es un sistema basado en un circuito cerrado, con salidas estacionarias y salidas, digamos, de aparcamiento o carga o lo que sea. Funcionaría también con un sistema, por ejemplo, de bifurcaciones y diferentes tipos de circuitos. O sea, podría ser el circuito, yo que sé, un robot que en una fábrica de cualquier cosa, un circuito en el almacén con una salida que fuera para otro circuito, que sería el de producción, otro circuito que fuese el de, no sé, almacenaje. Sí, y se podría hacer de varias formas. Se podría programar a pelo desde tal punto para llegar a tal otro, tienes que hacer esto, que sería la forma fácil, o se podría hacer la forma bonita que es, ya que hay un montón de señores que han investigado protocolos de enrutamiento, implementar enrutamiento IP directamente para esto. Es decir, estando en tal punto, tú puedes ir indagando cuál es el mejor, cuál es la siguiente puerta de enlace para llegar a donde tienes que ir. Sería cuestión de implementar una especie de sistema de red dentro de la lógica de los robots. De forma que desde el programa tú le dices, tal robot vete a tal punto, recoge una carga, y después con esa carga vete a tal otro y suéltala. Entonces, él ya en teoría debería ser capaz de, si esto en vez de ser un círculo fuera una malla, debería ser capaz con un protocolo, no está implementado, pero digo que no sería demasiado complicado hacerlo para alguien que sepa de redes. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla. Muy interesante, aunque poco preparada, ha quedado muy bien. ¿Has pensado en implementar, por ejemplo, ya que has hecho referencia a sistemas ferroviarios, cosas como los cantones dinámicos, que se transmita de alguna manera la distancia al siguiente robot, o, por ejemplo, que ese siguiente cantón está ocupado o reduzca la velocidad para ahorrar energía, cosas de ese estilo? Cantones dinámicos no he implementado, de hecho no sabía ni que existieran, yo no soy experto en nada y menos en esto. Lo de la velocidad, sí. Si detectas que dos están en cantones consecutivos en el mismo cantón, al de atrás se le manda una señal para que reduzca velocidad. Pero esto es una prueba de concepto, es decir, a partir de aquí, cuando consiga sacar un poquito de tiempo, me gustaría ir metiendo más robots, mejorando el protocolo de detección de colisiones y retransmisión, haciendo lo que sea Maya, como comentaban por aquí. Es decir, yo creo que esto se puede escalar hasta alcanzar aplicaciones industriales que manejo de almacenes, recogida de cargas. El equipaje del aeropuerto, por ejemplo, de los robots que... Sí, supongo que no sería muy complicado mejorarlo. Hola. Yo estaba pensando que, digamos, en un sistema ferroviario, también, de alguna manera, la vía tendría que tener algo de inteligencia, en el sentido que es... O sea, el tren no es el que decide por qué vía va, sino es la vía la que cambia y se incorpora... No sé si esto lo habías pensado o tienes pensado cómo traducirlo a un caso real o... Te refieres a que las vías... Claro, aquí estamos hablando de vehículos que van por donde quieren, solo tienen que decidir si giran a un lado o a otro. Claro, pero el que decide es el vehículo. Claro. No lo tengo pensado. No tengo pensado. Habría que evaluar bien si es más interesante que la CPU decida sobre la vía y sobre el vehículo, o si el vehículo mande una señal a la vía diciendo que se está aproximando y que tiene sentido, que tiene tal dirección. Vale. No lo he pensado, pero sería posible, claro. Vale, vale. Si alguien está interesado, yo de verdad, y quiere participar y colaborar, mandar ideas, o yo le echo una mano a cómo se hace lo de QTE y la programación, yo encantado de que esto siga parlante porque tal y como estoy de tiempo, no puedo darle más continuidad. O sea, he llegado hasta que llegué aquí, de hecho, hace un año y pico, por eso todo el jaleo de tener que montarlo ahora, que estaba sin probar desde hace un año y pico, y está parado. Es decir, si alguien tiene interés en retomarlo, ahí están las fuentes, todo es software libre, lo que sea software, el hardware están publicadas... Bueno, aparte de los protocolos de comunicación explicados, están los diseños de las placas, diseños lógicos, el protocolo de comunicaciones está ahí explicado, cómo funciona el sistema de cantones, es decir, en sac.sindormir.net está básicamente toda la documentación del proyecto, incluidas las placas, el software, el firmware, y la librería la publicaré hoy en cuanto llegue y pueda descansar un poquito. Así que, de verdad, si tenéis más sugerencias, estaría chulo que hicieras esto, pues me lo decís, y si saco tiempo intentaré hacerlo. Pero os animo también que si os interesa de verdad, ahí está todo. Me acaba de resultar curioso, tu motivación fue de un sistema real aplicado, y esto lo has hecho por mero friquismo, no pretendes aplicarlo a ningún sitio, ni darle salida para mejorar algo que ya exista, o intentar que se implemente en sitios donde sea útil. Ninguna. Yo es que no tengo visión de negocio. No, 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 no por visión de negocio ya, que a lo mejor te gusta ser altruista, pero sí por aplicarlo, ¿no? Porque puede tener aplicaciones bastante útiles. Si a alguien se le ocurre y luego quiere hablar de negocios, yo encantado. Más allá de una cerveza, creo que no te voy a poder hablar. Cuando salió todo este tema de los SMS, bueno, yo trabajaba en una empresa que era, trabajaba en la misma zona que una de estos SMS de mensajitos, de manda alta al 7-7, y yo dije, esto va a ser un fracaso estrondoso, esto va a ser esta gente que está haciendo el tonto con los mensajitos. Pues una industria de cientos de miles de millones de euros. O sea, es decir, yo visión de negocio, cero. Si a alguien se le ocurre y quiere contar conmigo como técnico, yo estoy encantado de que alguien sepa sacar dinero de esto. ¿Ya está? Pues nada, de verdad, muchas gracias por la asistencia. Gracias.